Con mucho cariño para todas ustedes, contó mi corazón esta canción de señor Alejandro Carrillo, señora Santa. ¿Cómo le di, señora Santa, lo que la amo, lo que yo siento aquí en el alma, lo que la extraño? Aún recuerdo cada momento que a su lado yo viví, y si está ahí lejos de su lecho, siempre está cerca de mí. ¿Cómo le di, mamita santa, lo que la admiro, el gran respeto que llevo dentro de ser su hijo? Hijo, ¿cómo le di, lo que la quiere, que para mí es lo más sagrado? ¿Cómo le di, cuánto la señora Santa? Gracias, para todos ustedes, para todas las mamás que nos están viendo, con mucho cariño, es un pequeño homenaje a todos ustedes. Gracias. ¿Cómo le di, señora Santa, lo que la amo, lo que yo siento aquí en el alma, Lo que la extraño, tantos problemas, de dinero y de cariño, todo usted lo resolvió. Y como Leona, con amor y con coraje, siempre usted los defendió. ¿Cómo le di, mamita santa, lo que la admiro, el gran orgullo que llevo dentro de ser su hijo? ¿Cómo le di, mamita santa, lo que la admiro, 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 la admiro. Señora Santa.